ya les había dicho que íbamos a estar en vivo todos los que quieran conectarse pueden conectarse desde este momento estamos aquí en un ensayo preliminar a una grabación que vamos a hacer así es que poco a poquito los que vayan queriendo más saludos pues ahí va a estar el camarógrafo no ve pero va a estar echándole todos los que quieran conectar ya saben en esta tarde previo al día de las madres también que vamos ya les había dicho yo que a las 4 pero aquí estamos todavía está tomando Fidel a ver salud hasta Raulito se está echando un bote salud Marcos también anda con nosotros ustedes díganos cuál canción quieren escuchar nosotros vamos a echar una que otra ahí para en este sabadito todo el mundo anda ocupado pero va a ser de largo estamos ensayando porque tenemos que ir a estamos ensayando algo algo que le vamos a ver muchachos cómo va un pedacito vamos ya para que la nueva una de las nuevas porque vamos a echar unas canciones esa es esa es si es la misma vamos a echar un pedacito para ver cómo quedó el adorno que se va a dar Jesús te alcanzan a ver Jesús saludos saludos felicidades Jesús Morales saludos a todas las madresitas don Torre saxofón no tiene presentaciones chichín José Luis saludos saludos a todas las madres y para todo en general así es y también también en el acordeón pues ya saben el señorón Fidel Monreal pues claro que sí un saludote para las mamis para todas ellas en este día tan especial y Raulito las saludan y Raulito pues en la batería digo me voy a hacer un botella seguro que sí vamos a mandar un saludo a toda la gente que sigue nuestra música y en especial a las madres este pues es una bendición todavía poder estar festejando y sin embargo pues como siempre a este Durango le dedicamos nuestro corazón con nuestra música a toda la gente que nos sigue claro que sí bueno pues ahí estamos si quieren mandar saludos barcos no se alcanza a ver ok ah un pedacito de lo que estamos ensayando ahorita previo a la grabación como tengo un pedacito a ver como se oye va voy a ver si puedo bailar la charanga voy a ver si puedo bailar como tú voy a ver si puedo bailar la charanga voy a ver si puedo bailar la charanga voy a ver si puedo bailar la charanga 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 Voy a ver si puedo bailar la chavanda Voy a ver si puedo bailar como tú Voy a ver si puedo bailar la chavanda No te he podido bailar el pulpo Acuérdense que es un pedacito Y bueno, pues ahí está, ahí estamos, ahí estamos Claro que sí, estamos en vivo, todo lo que vean Y hable, se ha abusado en su contra Si se emborrachan, no empiezan ahí como el arame No, no empiezan como el arame, puta cabrón Como Marcos Como el arame, pues el arame, que el arame otra Bueno, pues así es, a ver Fidel ahí, manda un saludo Tú, Robito, lo que quieran O cual, ¿quieren escuchar ahí de Marcos? No se alcanza a ver No, pues no ve Marcos Yo aprovecho para un saludito ahí Con todo cariño a mi esposa Un saludote Feliz en tu día ¿Cómo es su día? Sí, no A las madres Ah, bueno, sí Sí, sí A mi esposa y mi señora madre Sí, a todas las madres Así es También, ahí Jesús A ver, Raulito para la gente Sí, cómo no, así es, así es Te vamos a mandar un saludo muy especial Claro que sí Pues a las madres, ¿no? A todas las madrecitas que Pues que están festejando Este, en especial también para mi señor esposa Dianita y pues Por mis hijos también Pues Raulito y Regina Pues que gracias a Dios Estamos aquí como familia Festejando A mi madre Seguro que sí También que Que nos ha acompañado a lo largo de nuestra carrera También ha compartido Todas las cosas bonitas Las que hemos vivido En ases de Durango Y seguro que sí Claro que sí A toda la gente Pues que la pase bonito en este día Y es para festejar Para estar en familia En armonía Y pues Hay que disfrutarlo al máximo Claro que sí Bueno Fidel, ¿cómo la ves? Fidel Digo, yo sé que el día de la madre Es el lunes Nosotros no podemos Transmitir el lunes Porque pues Vamos a estar ocupados Vamos a cantarle una ¿O quieres? Dedicale, dedicale Bueno, pues claro A todas las mamacitas Mamazotas Y madrecitas Bueno, para todos En este día Tan especial Para todos De parte de Los Haces Y aquí un saludote De Chichí Luis Y nos vamos Hasta el bello Puerto de Cabora, Texas Vamos a mandarles saludos A mi jefecita Y acá en la tinajera Para mi doña Y para todas las mamás De todos Nosotros aquí Y que Ojalá la pasen bien Saludos Saludos para todos Bueno, vamos a Vamos a cantarles otra Ahora sí una Para las mamás Madre de Dios Ok Bueno, ya lo prometido También para mi mamá Mi mamá Que cumplió 93 años Ya Ya estaba vacunada también Y ojalá que todas Todos, todos, todos Todos se cuiden mucho Que se cuiden mucho Todas las mamás En especial En este mes Que es el día de ellos El día de mayo Entonces nosotros Vamos a tratar De sacar una de las canciones No es usual Que las toquemos Pero ahorita Vamos a tratar De sacarla Y es Vamos con esta Para todas las mamás Son tristes En vez de las canciones Porque pues Así es la vida Pues Pero ahí le va Esta Vamos a tratar Adonada en tus pies, y no perdón, por lo que tanto he sufrido Ahora tú estás en la mansión, con la mirada te pido Madre querida, ganas por mí al Criador Tú que estás en la mansión, yo te estoy en el cielo, mataré a mi corazón Un suspiro, maté a mí, un suspiro, maté a mí, mataré a mi corazón Que me llegue, que me llegue en el corazón Mira madre, que el mundo más está mejor yo, mira que el amor de madre está puro como Dios Mira madre, que el mundo más está mejor como Dios, se acabó el amor de madre, que es la única ilusión Tú que estás en la mansión, yo te estoy en el cielo, mataré a mi corazón Un suspiro, maté a mí, un suspiro, maté a mí, mataré a mi corazón Que me llegue, que me llegue en el corazón Mira madre, que el mundo nadie te ama como Dios, mira que el amor de madre está puro como Dios Mira madre, que el mundo nadie te ama como Dios, se acabó el amor de madre, que es la única ilusión Mira madre, que el mundo nadie te ama como Dios, se acabó el amor de madre, que el amor de madre está puro como Dios, se acabó el amor de madre, que es la única ilusión Gracias a todos, a todas, toda la gente de todo el estado de Sonora, el estado de Sinaloa, de Nayarit, de Tamaulipas Que estuvieron anoche platicando desde Tampico, estuvieron platicando con el servidor Y así, la gente también de por allá de Estados Unidos También les mandamos un saludo a todos, a todos, claro que sí, a todas Continuamos con más música playas, vamos a desearles una más alegre también, una guarita ahí la pueden bailar en casita A lo mejor tienen tiempo, a lo mejor van a algún evento o algo Vamos a echar esa, dale que dale, porque me están entrando Sonora, vos dice, si van a transmitir en vivo, toquen, dale que dale, nunca la tocan, dice Bueno, pues vamos, vamos a transmitírsela Muy bien, congeliste Va, vamos, congeliste Vamos, congeliste 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 2, 3 2, 2, 3 Mi nena sabe lo que quiere, no creas todo lo que oyes, no haces todo lo que tienes. Salta, salta, salta la marea, no hay bien que nena, mueve la cadera. No te digas que todo te marea, porque no tienes mucha cadera. Párate que sale con mucha cadela, sube, 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 sube la mi nena, pega mi ámbito. Monta la cabeza, rima tu cuerpo con ese movimiento, mira que nena, bebe la chavalita, bebe la chiquita, bebe la chiquita. Monta la cabeza, rima tu cuerpo con ese movimiento, mira que nena, bebe la chiquita, bebe la chiquita, bebe la chiquita. Monta la cabeza, rengando y bañando y botando de un lado para otro. Cabe compade y son los ritmos, terná, terná, terná a la altura, terná, terná de un lado para otro. Terná, terná a la altura, terná hacia un lado para otro, trabajando y fañando siamo córdsos. El momento no te lo muevo, no te lo muevo, no sé cómo lo faltFOCAL se va a serte, camina mejor y bando y un lado para otro. Mucha decida como ya la dina. Salta, salta, salta la madera Muele, muele, muele la cadera No me digas que todo es de padea Porque lo tienes en nuestra cadera Dale que tal, coge mucha cadera Sube, te sube, sube, lo tienes en nuestra cadera Te mando como toda En la clima que puedes proponerse en movimiento Mira que lindo, se vio esta chapadita Baila a los chicas, que baila a los chiquitos ¡Oye! ¡Ea! 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 Ea! ¡Ea! 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 Prefiero irle grande palazón Antes de verte al lado adentro de él No sé, ya sé, no sé, no sé Vino la equilibración Y venías felicitando Teniste que hablar Santander Y sufrir corazón Me confío Y me quieran ver por la sol A quererte, mano a detener Muy bien para Nornita, para las notenísimas Que la gente le pide en vez de a uno y a uno en vez de no complace Pues así les digo en los programas Pero aquí estamos, aquí estamos Aces de Durango ahorita en esta terrecita Vamos a estar aquí un tiempecito Para que usted pueda pedirnos las canciones Y pues ya saben, ya saben Seguimos, seguimos con más Un saludo para la gente de Durango Si está escuchando, pues acá, acá estamos Los asos de Durango acá en Ciudad de Regón Un saludo para todos Para el día 10 Felicidades A las mamis de Durango Y de Sonora, claro que sí Continuamos, claro que sí Alejandro Mendoza de Cananea Pati Munguía de Hermosillo Pati Munguía de Hermosillo, un saludo para ti Si estás conectada Alejandro Mendoza de Cananea También Alejandro, un saludo Marielena Palomino Y todos los que no comenzamos a ver Gloria Rascón Gloria Rascón Hermosillo, saludos a Fidel Gloria, saludos, un abrazo para ti Y felicidades por el Día de la Madre Bueno, es desde el lunes, pero 31 Ok Quieren la chunguera gente, Fidel La gente de Cananea Vamos a complacer Para la gente de acá De Culiacán, Sinaloa De Culiacán, Sinaloa Ok, ahí está el saludo También para la gente De que nos están viendo De Durango Sí Así es De parte de los hace Durango Ya saben A la gente de por allá De Arkansas Si nos están viendo Pues estuvimos hablando con ellos Y ya les había dicho Y íbamos a transmitir Así es que vamos Pues seguimos Vamos a complacer la chunguera Fidel Vamos a complacer la chunguera ¿Qué dice? Vamos a complacer la chunguera ¡Suscríbete! 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 Luis Alberto Córdoba de Hermosillo Jesús Leiva García también Horacio Valdés Jonathan Manuel Rafa Mike Peraza Saúl Mesa de Tijuana Jonathan Manuel de Guaymas Saludos a todos Lupita Flores La mamá de Batacosa También un saludo para la gente de Batacosa Claro que sí, toda la gente A Ramiro Cano, un saludo Un saludo de La Paz, Pati Galer Pati Galer, de por allá De La Paz, de La Paz Va a California, sí, hemos estado por allá En el sargento En los planes Los planes ¿Cuál? Raimundo Rodríguez de Poloyaki Raimundo Rodríguez de Poloyaki Claro que sí, saludos también Muchos saludos Muchos de los que se están conectando Ya empezamos de hace rato Lidia Jaques de Pesquera Lidia Jaques de Pesquera También les saludo En una tarde bonita ¿Qué echa sin trago o qué? O sea, están muy tensos Sí, sí, sí Trae otro bote mejor ¿Eh? Voy a echarle aire en la carrucha Espérate Saludos a la familia Figueroa de Guaymas Saludos a la familia Figueroa de Guaymas ¿Eh? También De muchas partes Que están mandando saludos Bueno, pues hace de Durango Estamos siempre Siempre con ustedes Pero entonces pues tocamos Y andamos fuera Y no nos alcanzan a ver Así es que Vamos pues Vamos a continuar Con otra más De la música De los haces Para ustedes Y pues gracias por conectarse Pati Valenzuela de Tezopaco Pati Valenzuela de Tezopaco También Saludos Claro que sí A ver cuándo vamos a Tezopaco Así es que nos vamos Con otra más Con otra más Para ustedes En esta tarde bonita ¿Eh? Conviviendo ¿Le ves? Los dos muy tensos Echen un trago ¿Ya no se ve esa? No, porque ya está Todavía no se ha acabado Traete la misma Traerle a mi hijo Traerle a Pidele Un bote Ahí Pidele Un bote Si quiere ¿Eh? Estoy seco Está seco Víctor Anguamea de Vicam Víctor Anguamea de Vicam Claro que sí Saludos desde Arizona Reynaldo Serena Reynaldo Serena Desde Arizona Claro que sí A ver cuándo vamos a Arizona Y ahí vamos a ir De Potan De Potan Grisela Grisel Aguilera Grisel Aguilera Perfecto Ahí vienen Míralos ¿Eh? Echame uno Echame uno Mijo Yo aquí me lo voy a tomar Sí, sí ¿Eh? ¿Cómo quieres decir? Salud 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 Bueno pues vamos Vamos con otra canción Antes de que se vaya Más tarde Yo aquí me lo voy a tomar También para el papo Jalen el yaki De por allá De me Estaba Miso ¿Te estás mandando saludos? O tú le estás mandando? No No Le estás mandando saludos para allá Digo que cuando tuviera más Digo ¿Cómo se llama el pueblo? Ahí abajo ¿Dónde se vive Huichón? Ahí abajo es No, es el estado Sí, no, es otro Por ahí en la ciudad donde vive Huichón Un saludo, un abrazo, hijo Ya sabes Aquí estamos todavía, se le duramos Así que continuamos, nos vamos con otra de las canciones Ey Lupe, no se mande Ey Lupe Para todas las lupitas Ey Lupe, no se mande Ey Lupe, no se mande Llegando a la gente No more Ey Lupe, no se mande Llegando a la gente No more Ey Lupe, no se mande Llegando a la gente Ey Lupe, no se mande Llegando a la gente Llegando a la gente No se mande Llegando a la gente Ey Lupe, no se mande 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 Le echamos como es Ey Lupe, o sea, parece Ese es el ritmo que lleva en el original De los datos Daniel Gil de Tucson Daniel Gil de Tucson Saludos Daniel Reynaldo Serena Reynaldo Serena Ros Meri Márquez Ros Meri Márquez Claro que sí El saludo Carlos Moreno de Navojoa Luis Sauría Saludos de Durango ¿Quién? Desde Meridian, Idaho ¿Quién? Wicho Oh, Meridian 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 Ayraco Ayraco, sí, es ahí es donde vive Wicho Luis, Luis Urias Duarte Flor de Yecora Sonora Duarte Flor de Yecora Sonora También, claro que sí Lina Rochin de Cuba Sonora Lina? Lina Rochin Lina Rochin de Cuba Sonora Claro que sí Hay un guapango que está muy de moda La verdad está muy de moda Fidel Habíamos dicho que íbamos a echar La medianera Pero vamos a echar un guapanguito Que está muy de moda ahorita Ahorita Y me los encuentro por donde quiera Sí, sí Donde quiera me los encuentro Y pues como esta canción Está muy de moda Se la vamos a cantar Para todos Para todos Esos que andan para arriba Y para abajo Ahorita 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 andan así En movimiento Duro, duro Los alces de Durango Nos vamos con esto Para todos los que andan Dándole a mí No, no quiero hablar Marcos Estoy borracho ya Disculpen Disculpen a largo Yo no tomo Nos vamos con esto Y esto es para todos Los que andan en movimiento ¡Golín! 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 ¡Uh! 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 Y un día estábamos tocando, se me conoce las cante, y es el tiempo de votaciones. Y estábamos nosotros tocando en un cierre de campañas del PRI. Y habíamos tocado un día antes a uno del PAN, porque pues los haces o vos quieras los músicos, nosotros vamos a que nos paguen, no hay colores, no hay nada en la política, nosotros no nos metemos. Nos respetamos mucho como ciudadanos la política, así que estábamos nosotros, y fue en Cananeo, me acuerdo. Y estábamos un día antes, y estábamos un día antes, le habíamos tocado el PAN en un cierre, y después el otro día nos tocó el PRI. Y yo, por quedar bien con el PAN, le dije, llegaron las elecciones, todos fuimos por el PAN, y a la torre el otro día estaba con el PRI, y le digo, llegaron las elecciones, todos fuimos por el PAN, ¡vá, cátenlas! Digo, disculpenlo, los partidos, mi respeto para todos los partidos, su servidor la regó, la regó, cuando pagamos, ¿qué pasó? ¿cómo anda fue? Pues me volví en la perla negra. ¿Eh? Y pues no nos pagaron, nada es cierto, nos pagamos, nos pagamos, si no nos tocamos. Bueno, vamos a hacerles otra, 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 ya para despedirnos. Para toda la gente, esta que causan, de esta ni me reconocieron, no me ponen a llevar el sombrero, hombre. ¿Qué saben cuántas reproducciones lleva el video que fui con un compa ahí que les compro las pacas? Van 860 mil reproducciones de ese video chusco, que fue sin querer queriendo, fue a tiro así, naturalito. Y le mando un saludo a Juan, porque hasta ahora ya sé cómo se llama el muchacho, Juan, le dicen el Apache, le mando un saludo, Juanito. Y te lo vemos a cantar de aquí, y si llega el millón te voy a ir a cantar, ahí personalmente vamos a ir los haces, todos los haces vamos a ir a cantar. Si llega el millón y ya va a llegar, porque va a reírse todavía. Ahí te va la canción. Ahí te va, y va para todas las mamás, para toda la gente. Hace de rango estuvimos un ratito con ustedes, así que le dedicamos esto. Hace de rango estuvimos un ratito con ustedes, así que le dedicamos a los haces, 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 los haces. Y además, nada más. Haces, los haces, los haces, los dobles. Que hola, hoy sí ponte una copa. Ella rica un cantinero, mucha paña por favor. Y yo aquí quiero mi tequila, pero que se averiguó. Ella llevaba a pedirle a ella, eso bien me acuerdo yo. Cuando de ti te bailamos, y tocado por temor. Y tu cuerpo se llamó el mío, esa creña el volatón. Después de tus canciones, en la boca me besó. ¡Oh! 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 ¡Oh!